Ocho, empezamos el piso, dale Elsie, tíralo. ¡Dale Elsie! ¡Fueba! ¡No me dejes tranquilos! Mira mis amigos, entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu niño favorito que el ganador pasa a la gran final por un montón de premios, gracias a Borden. Vamos a una pausa, venimos ya. Puerto Rico gana.